¿Qué es el juicio de la audiencia provincial? Bueno, los delitos a nosotros nos parecen perfectamente justificables, pero bueno, pues hay bastante empeño porque este asunto no sigue adelante. Hay otro asunto que tenemos, hay cuatro expedientes de sanción abiertos a cuatro miembros de la Unión de Campesinos de Segovia por la protesta que hicimos en la Plaza Mayor relacionada con la presentación del Palacio de Congresos. Eso pues nos han ya mandado por la resolución firme de la sentencia, vamos, de la sanción. 300 euros, recuerdo que era cada uno, ¿no?, de sanción. Ahí en ese aspecto también indicaros que, bueno, de alguna manera nos manifestamos en los diversos recursos que presentamos totalmente en contra de un informe presentado por el jefe de seguridad, totalmente falso. Y, de hecho, pues procedimos también a denunciarlo a los tribunales la redacción de ese informe. Y luego, pues otro asunto que tenemos pendiente es la querella interpuesta por la Consejería de Agricultura contra el coordinador de la Unión de Campesinos de Segovia, en este caso yo. Ahí hasta ahora solamente se han realizado dos vistas previas, la cual pues se me ha preguntado una serie de cuestiones y nada más. Pero hay también pendiente, digamos, el juicio civil que es la danificación de los daños causados, que eso está pendiente. Todo eso está abierto.